Le gustaba en el verano alejarse de su casa y subir a la montaña, ver llegar a la mañana el cantar de las cascadas y el arrullo de las cañas, ver crecer a los trigales su río lleno de agua y cantar por las veredas su libertad y esperanza y enamorar a una estrella entre la noche y el alba. Los inviernos los pasaba al calor de una cabaña y se sentía poeta entre todos los poetas, conquistador de cariños, de profesión, peregrino, por compañero el destino y amigo de sus amigos, amante al llegar la noche de la estrella y del rocío. Era de vida bohemia, de corazón repartido, era su alma la lluvia que regaba los caminos. Por las sierras se escuchaban sus cantares, sus plegarias. Y a pesar de que te fuiste muy temprano de la vida de tu montaña y tu río, tu mirada es el rocío, tu voz se quedó en el viento, tus penas por el camino, tu alma entre las montañas, tus lágrimas por el río. Tu libertad y esperanza no se han marchado contigo, tu libertad y esperanza van andando los caminos. Por los montes y los ríos se oye el canto, de aquel indio.